En una conferencia de prensa llevada a cabo recientemente, Patricia Núñez, quien ha sido reelegida como asambleísta por la Revolución Ciudadana, en representación de Chimborazo, expresó su agradecimiento a la población por el respaldo brindado en las elecciones, permitiéndole obtener un curul en la Asamblea Nacional. La asambleísta se posicionó en el tercer lugar en términos de votación, logrando un porcentaje del 17,47%, con un total de 40,183 votos a su favor. Dios le pague, Dios le pague. Gracias a ese apoyo, hoy cuento con 45,000 ciudadanos que han confiado en mí para continuar en la Asamblea. En esta etapa que viene, iniciaremos con una estrategia en donde tenemos que conversar con la gente, hacer una caminata en toda la ciudad de Riobamba y en cada uno de los cantones para conversar con la gente, porque como usted sabe, cuando se tira una mentira al aire, pues el viento se encarga de distribuirla, pero en el momento de que queremos dar la verdadera versión, pues hay que trabajar mucho más duro para llegar a cada uno de los sectores. Durante el evento, Núñez señaló su compromiso de trabajar intensamente en territorio durante la segunda vuelta electoral. Su objetivo es respaldar a la candidata presidencial, Luisa González, y colaborar en la obtención de los votos necesarios para asegurar la presidencia de Ecuador. Núñez afirmó que su enfoque principal será el establecimiento de un diálogo cercano con la ciudadanía, con el propósito de informar acerca del proyecto político en curso y los programas gubernamentales que se planean implementar en beneficio de los ciudadanos. El tema de redes influye mucho en el tema de los jóvenes, tenemos que trabajar con una estrategia en ese sentido. Abrir espacio, y yo creo que ahí nosotros trabajaremos en ese sentido, abrir las puertas de la sede, abrir las puertas del movimiento para que todos vengan y que conozcan cuáles son estas propuestas que son tan importantes para el país y que eso permita que no se equivoquen en el momento de realizar su voto. Pero también recordarles que, como sucedió en la etapa de las elecciones del 2021, y donde estuvimos dos años en asamblea, en principio nos reunimos cuatro asambleístas, empezamos a trabajar por un proyecto chimborazo, pero el problema que hubo es que ya empezaron a haber intereses personales, en donde empezaron a haber alianzas con el gobierno, empezaron a haber más bien intereses de un puesto político, y eso realmente cambia en las cosas. Nosotros siempre trabajaremos con transparencia, nosotros trabajaremos por la provincia, pero tampoco nos prestaremos a ese tipo de acciones que realmente empañan lo que es hacer política. Ahora tenemos la mayoría de asambleístas en las curules, tenemos un asambleísta que ha luchado y que va a seguir luchando por chimborazo y por el Ecuador. En la actualidad, la revolución ciudadana se consolida como la fuerza política con mayor respaldo en el país. Esta agrupación política ha conseguido un número significativo de asambleístas, superando las 50 curules obtenidas gracias al voto de la población ecuatoriana. Con cámaras de Víctor Verde Soto, informo para Centro TV Ecuador, Jocelyn Rosero.